Lunes trabajo bien, martes trabajo también, que día de miércoles. Yo tenía el mismo problema, pero desde que tomo maratón todos los días tengo energía. Para una vida maratónica, maratón contiene la enzima Q10, ginseng y oligoelementos que mejoran 18 veces más su energía. Desde que tomo maratón todos los días tengo energía.